Vamos a hacer relevamientos en la calle, en un gran supermercado, en la ciudad de Rosario, por el tema inflación, aumentos de los alimentos, por supuesto, lo que más preocupa. Está Lucas con este tema para darnos detalles. Lucas, adelante. Exactamente, Gustavo, estamos hablando de una inflación en los supermercados de la provincia de Santa Fe, que está rondando un 45%, falta todavía para fin de año, así que los números son realmente preocupantes. Y vinimos hasta un supermercado para hacer una compra, si les parece. Yo voy a necesitar especial ayuda por parte de ustedes, puntualmente tuya, señor Gustavo Resuelio, suya, para la verdad de usted. No, ya está, empezamos mal, ¿y cómo hago la compra? La billetera te pongo. ¿Cómo hago la compra? Miren, ya voy a sacar un... voy a retirar un carrito, yo tengo billetera Santa Fe. Ok. No rompas nada, Lucas, ¿no? Bien, vamos. Vamos a hacer una compra, ¿cuánto podemos gastar en el caso de una familia? Yo voy a simular ser Gustavo Resuelio, y Gustavo Resuelio me va a ayudar porque vinimos rápido, entonces no armamos del todo la listita. Y además también para que o Neri o Marina nos den una mano, vamos a ir sumando, si les parece, los productos que vamos a ir comprando. Dale, dale. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo te puedo decir ya, lo básico, lo esencial, lácteos, tenemos que comprar artículos de limpieza. Vamos de a poco, vamos de a poco. Ya me embalé, Lucas. Vamos de a poco acá, 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 acá no, acá no, acá no, acá no. Bueno, dale, vamos a encarar primero, vamos con algo de comestibles, ¿te parece? Sí, claro. Vamos con algunos fideitos y demás, ya que estamos acá por el barrio en el súper. Sí, lo que nos permite cocinar a precio accesible y para toda la familia, dale. Exactamente, dale, acá tenemos precios de todo tipo. Tenemos fideos largos comunes, 65 pesos, tenemos algunos tirabuzones, elegimos algo genérico, obviamente que tenemos varias marcas. ¿Cuánto vale? Recordame el precio. Parece que por aquel, y acá tenemos, de una marca en particular, están en 73 pesos o medio. Si no me equivoco, estos acá que son de paquetito rojo deberían ser un poco más accesibles. Bien. Efectivamente, acá tenemos, justo nos quedó tapado el precio, 52 pesos. ¿Llevamos uno? Dale, dale, lleva y después para hacer la salsa buscate una lata de tomates, por supuesto. Y vamos a hacer un buen plato de fideos, algo de carne picada, le podemos sumar. Bueno. Y ahí estaremos gastando poco. Dale, dale, vamos con uno, un tirabuzón, bien barato. Dale. ¿Vamos una sola bolsita o tenemos que llevar dos bolsitas? Y dos, así dejamos algo para otro día de la semana. Bueno, vamos a llevar dos bolsitas. Necesito que alguien ahí en el canal, ahí en el piso, me vayan haciendo la suma. Tienen que hacer 52 por 2. Acá ya tenemos 104 pesos. Bien. En fideos. Ok. Ahora vamos a buscar la salsa, entonces. Sí. Vamos a ir para aquellos lugares como para hacer una compra que con dos paquetes de fideos, ¿qué tenemos? ¿Una semana y media, dos semanas podremos llegar? Depende. Depende cuánto se coma. Depende cuánto seamos. Depende cuánto se coma. Ya la lista se abrió, de precios, ya está tomando no tacones. Bien. ¿Querés una salsita? ¿Una elaborada? ¿Llevamos un fileto? Dale. Sí. ¿O querés elaborarla vos? Llevamos una más elaborada para hacer dos bonetas. Lucas, lleva dos. ¿Llevo dos? Sí, claro. Bueno, voy a llevar dos pomarolas. Si no vas a estar volviendo una y otra vez al súper. Hay que sumar 55 pesos. Y una boloniesa. Vamos a llevar dos. Así que ahí ya tenemos 55 por dos. Bien. Ya son 110 pesos más. Dale. A los que teníamos que sumar antes. Tenemos que meterle un quesito rallado. Imprescindible. Mirá que hay de varios precios, ¿eh? Imprescindible. Vamos a comprar un... Sí, bueno, ahí está la cosa, ¿no? Claro. Por supuesto que después cada uno puede elegir. Tenemos ofertas propias del supermercado. Tenemos precios que nos ofrecen los precios cuidados, valga la redundancia. Mirá qué pasa con los productos que ofrece Precios Santafecinos. Lo veo vacío, ¿eh? No queda nada. Exactamente, porque justamente se lo llevan. Ni el mascaro ni el barato. Busca algo intermedio, Lucas. Dale, vamos. Es difícil no mostrar las marcas acá, ¿no? Pero digo, vamos a este intermedio que estaba en Precios Cuidados. ¿Cuánto? Paquete de 120 gramos. 166 pesos. Mirá cómo se fue para arriba, ¿eh? Más caro que la salsa y los fideos. ¿Viste? Sí. Suma totalmente. ¿Llevamos un arrocito, Gus? Se va, se va, porque es otro plato que nos permite cocinar para todos y cuidar el bolsillo, ¿eh? Bárbaro. Bueno, acá podemos... A ver, en arroz nos podemos poner en exquisitos y tenemos que ir buscando para el lado derecho. Y si no, tenemos distintos productos, distintos precios, perdón, de distintas marcas. Vamos a ir ahí a jugar a mitad de cancha, ¿te parece? De 78 pesos. Dale. Dale. Sumamos 78 pesos más. Y así vamos anotando y vamos sumando. Bueno, acá la salsa ya lo tenemos resuelto. 78. Esta parte la pasamos por alto. Vamos a pasar por alto el tema de la harina, no vamos a hacer nada casero. Sí, sí, sí. A ver para dónde vamos a ir. ¿Qué tenemos? Algo de limpieza. Lo de limpieza nos está quedando para el otro lado. Sí. Cuando vamos cruzándonos con algunas personas, a quienes ahora también en un ratito le vamos a preguntar. ¿Tenemos sal y aceite para cocinar, Gus? O compramos algo chiquito. Nos estamos quedando sin aceite, así que hay que buscar provisiones. Dale, carga algo. Qué mal que está la alacena esa. Bueno, vamos a buscar aceites. 230 pesos promedio. Bueno, la misma marca por una unidad mayor es de 367. Ya veo que hay algo con precios cuidados. A ver. Es AC Soja. 122,40. ¿Vos querés de girasol o querés que probemos a ver qué onda este? Probemos, probemos. Pero me interesa el precio y después, a ver, comprobamos la calidad. Dale, cárgalo. Es. Bueno, vamos con este entonces. Llevamos aceite y ahora vamos a agarrar sal. Ok. No vamos a agarrar calditos porque es un lujo. Dale. Calditos no. Bien. Seguimos con la compra. ¿Cómo cuida el peso? No, parrillera no nos sirve. Acá tenemos sal fina, caja, precio cuidado, 56 pesos. ¿Te parece? Sí. ¿O querés que compremos el sobrecito y lo recargamos? Ah, lleva la cajita, sí, dura más tiempo. ¿Llevamos este? Sí. Sí, sí. Llevamos la cajita. No hay mucha diferencia. Entonces tenemos que sumarle 56 pesitos a esto. Estamos haciendo una compra básica. Ustedes se darán cuenta que lo hicimos. Hasta allí cuánto llevamos. Si querés te puedo... 636 pesos tenemos en el carrito, ¿eh? Bien. Picadita, algo por el estilo. No, ¿no es cierto? Pasamos de largo. Y si estamos en tren de economizar, eso se nos va a ir arriba el promedio con la picadita, ¿eh? Pero vale, vale. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. ¿Querés que compremos una prepizza? Sí, dale. Hasta ahí te acompañamos y después seguimos con las noticias y me contás todo el carrito. Cargá una prepizza, dale, y te digo lo que llevas gastado. Vamos con la prepizza. Pará que creo que agarré... Ah, viene doble, me gusta esta. Bien. Pizza a media masa. Importe, 199 pesos. 199, anotamos. Y seguimos contando. Parece un poquito saladita la prepizza, ¿eh? Y ahora tenemos que ir. ¿No te gustó? Y yo lo... Ya la cargamos, pero... Bueno, y acá tenemos dos... Él... Esperaba de un precio más bajo, pero bueno, ya está. No, no, pero ¿cómo la cargamos? ¿La podemos devolver? Y compará, Lucas. Pero Gus tiene dos prepizzas esto. Ah. Pero tiene dos unidades. Bueno, tenés razón. 199, dos unidades. Sí. 129, una sola unidad. Sí. Acá tenemos de 160, una sola unidad. 105, esta prepizza que es un poquito más chica. Claro. Si te parece, podemos elegir una de la marca La Reina, que sabemos que están buenas, pero una sola. Y bajamos a 129 pesos. Dale, hace el cambiazo, dale. Vamos a hacer el cambiazo. De volvemos entonces estas dos prepizzas con mucho cuidado y agarramos una simple, que esta viene de tomate, 129 P. 129, sumamos a la lista. Sumamos al carrito. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Cómo viene la familia con el tema juguito, agua, gaseosa? ¿Hay que llevar algo o no? No, agua, agua. Cuidamos la salud, hacemos caso a los nutricionistas, de hacer pues un día. Pero agua, agua tomamos. Agua mineral, Lucas, ¿qué problema? Agua, entonces no vamos a llevar mineral. Ah, querés agua mineral, bueno. No, porque como el agua de Rosario en la mayoría de los lugares es potable, pensé que zafábamos. Pero vamos a ver acá, ¿qué tenemos? De todo tipo, varias marcas. Tenemos dos litros por 86 pesos. Sí. 81. Lo más barato es en dos litros 60 pesos, por lo que podemos observar. Ahí, ahí, esa, esa, la más barata. No, perdón, me corrijo. Acá tenemos una marca que pertenece a Precios Santa Fecinos, que por dos litros la podés encontrar en 58 pesos. Ya está, cargue, cargue el carrito. Y si no, por 10 pesos menos, de litro y medio, ya está, listo, no se habla más. Llevamos esta que pertenece a Precios Santa Fecinos. Ok. Bien. Esto es hiper recontra básico, miren lo que llevamos de carrito. ¿Y cuánto llevamos hasta ahí? No hemos comprado nada. ¿Quién está sumando, Marina? Sí. ¿Cuánto llevamos, Marina? En este momento, 765 pesos. Ok, y poco, ¿eh? 765 pesos y miren lo que es este carrito, no tenemos nada. Nos falta... El queso de la pizza. Carne, carne. Sí. No sé qué hacerle cort... Fiambe, nos falta pasar por la carnicería. Vamos a la carne. Falta lácteos para los chicos. La verdurería no pasaste todavía. Fiambe y carnicería. Andá a la carnicería, a ver. Sí. Ahí reventan. Unas costeletas, unos bifecitos. Vamos a la carnicería. Bueno, vamos a mostrar los precios para tener un parámetro, pero como tenemos gente esperando no los vamos a interrumpir en la compra, pero si quisieras, no sé, un kilo de picada común, como para poder inventarte unas albondiguitas, podés hacer algo con, no sé, podés hacer una hamburguesita casera con un poco de huevo y pan rallado. Vamos a llevar un kilo, que es el precio. Bueno. Dale. 425 pesos habría que sumarle. Simulemos que lo cargamos. Bien. Pedir especial. La especial es común. La especial es común. Especial, especial. Ah, especial, no. Ah, especial más caro. Entonces ya estamos hablando de 610 pesos. Ahí no vamos ahora, ahí vamos por el mejor. En eso no hay que escatimar. Pongamos la picada especial. Ahí está. No va a escatimar. Bárbaro. Y si querés algún otro corte, a ver, por ejemplo, no sé, una tapa de nalga. Está bien, nos vamos a llevar un kilo entero. Algo para poner el horno. Pero si queremos hacer algo el fin de semana, son 845 pesos. Bien. O una puntita de vacío, de novillito. Bien. Son 945 pesos el kilo. Ahí vamos. Este sector del súper se pone más complicado. Ahí vamos cerrando. Subí la nalga y cerramos para luego otro día volver porque el dinero alcanza para esto. Llevas un kilo de nalga que me decís el precio. El kilo de nalga, dijimos, de la nalga especial, 899. Bien. 800, dijiste, 845. 8, no, el de nalga especial, 899. Si redondeamos son 900 pesos, básicamente. Dale. Nos faltarían unos lácteos para llevar lo básico a casa. Pasa la picada. Sí. No, piensa en la picada, faltan los lácteos. Dale, vamos para el lado de los lácteos. Me gusta la picada. Vamos a ver. Mientras tanto. Te estamos cortando la picada, Lucas. Creo que estamos yendo para el lado correcto. Muchas gracias. Sí, me están cuidando de la salud, veo. Bueno, sí, acá me dice, por cucaracha Juan, manotea un vino. Los vinos ya los estamos dejando pasar por alto. No, no, no. Lo elemental. Ya es un lujo. Hoy lo que necesitamos, lo básico para toda la familia. De ganar otro momento, de otros gastos super. Porque para algunos no lo hacía. Bueno. Exactamente. ¿Está cerca? Ahí a la izquierda nos quedó la verdulería. Sí. Estamos llegando, estamos llegando. Ya veo las heladeras. Ok. Viene el tránsito congestionado en esta zona. Ahí está. Además de personas que nos ven y huyen. Porque vos no querés ir al súper y cruzarte con un tipo que te saque al aire. Mirá, acá tenemos a una persona que viene con el carrito bastante lleno. Disculpe, lo consulto. Aproximadamente, ¿cuánto cree que ya está gastando en esta compra que tiene Veo para varios días? Y unos 7 mil pesos. Mirá. ¿Y cuánto le dura? ¿Su compra promedio de cuánto es? ¿Cuánto, perdón? Una semana. ¿Para cuántas personas? Dos personas. Dos personas, 7 mil pesos por semana. Ajá, sí. Y no está todo acá. Hay muchas cosas de limpieza que hoy no llevo. Son casi 30 mil pesos por mes. Sí, fácil. Sí. Bien. ¿Y usted reconoce que se da muchos lujitos o es algo básico? Lo que puedo, sí. Lo que puedo. En algún vino por ahí para el fin de semana. ¿Esas son las cosas que hacen la diferencia en la compra? No, todo suma, todo suma. ¿Utiliza billetera o alguna otra promoción? Bueno. Bueno. Ah, sí. ¿Método de pago que utiliza usted cómo sale? Hoy en efectivo. A veces débito, a veces efectivo. Bien, aprovecha algunas promociones, billeteras. No, billeteras ante fe todavía no. Bien. Pero sí, si hay alguna promoción la aprovecho, sí. Gracias. No, no hay problema. Ahí está. Bueno, 7 mil pesos por semana. Bien, bien. 7 por 4, si no me fallan los cálculos, es 28. Sí, sí. Lucas, te ahorró el resto del laburo, ¿eh? Cargaste un... Son 28 mil pesos por mes. Cargaste el lácteo, la leche la cargaste, no, ¿no? Ahí estamos llegando. Dale, dale. Ahí estamos llegando. Acá está la zona de los lácteos. Un frío ahí. Ah, no, me pasé de largo. Acá está la leche. Dale. Estaba hablando con el señor. Sí, acá. Acá se fría. La carnicería se complica. Acá tenemos zona de lácteos. Acá tenemos varias cajas de leche para mostrarles. Bien. Dos, tres, a ver, cuatro marcas mínimo. Buena variedad ahí. Muy bien acá. Bueno, Gus, cajita. Dale, cajita que dura más tiempo. Acá tenemos. Obviamente que vamos llevándonos la mirada para el lado donde nos aparecen estos cartelitos, ¿no? Precio cuidado. Es la, esta, no quiero nombrar la marca, pero sería esta, de un litro. ¿Llevo una cajita? Sí. Dame el precio y hacemos la cuenta ahí, Lucas. ¿Cuánto vale? 79 pesos la primera. Lleva dos. Y 79 pesos la segunda. Vamos a llevar dos. Ok. Bueno, y con eso vamos cortando el relevamiento, Lucas. ¿En cuánto estamos? Y ya te tiro el número final, a ver que Marina nos diga. Aproximadamente mil pesos nos dice, ¿eh? Pero más, número menos. Un poquito más. Un poco más. Bien, y miren lo que estamos llevando, chicos. Sí, no alcanza. Ahora entendemos por qué. O sea, esto es definitivamente muy poco. Ustedes vieron lo que llevaba este señor y estaba hablando de un gasto promedio de 7.000 pesos. Ahí veo una familia también que está llevando varias cosas que debe estar en un carrito que debe estar rondando los 3.000, 4.000 pesos. Esto es nada. Bien. Lucas de compras sorprendiéndose con los precios en un supermercado en la ciudad, lo que le pasa habitualmente a la mayoría de los hogares argentinos. Lucas, cerramos. Perfecto, perfecto. Sí, esto es lo que pudimos mostrarles muy rápidamente. Por supuesto, tenemos para estar mucho rato más y tener otro panorama. A mí me gustaría, si tenemos 10 segundos, acercarnos rápidamente hacia donde está esta familia que creo que representa un poco lo que nosotros queremos mostrar. Chicos, disculpen, los molesto. Un segundo. ¿Cuánto tiempo tienen con esta compra y cuánto creen que están gastando? ¿Cuánto dura esto? Sí. No, menos de una semana. ¿Menos de una semana? Menos. Menos de una semana. ¿Y cuánto están gastando promedio? ¿Y 500 pesos? No, 3.000 pesos. ¿3.000 pesos este changuito? Sí. Bien. ¿Y ese es el promedio que están gastando? ¿3.000 pesos por semana? No, no, esto es por la semana. No, no, esto es... No, porque aparte tenemos que comprar la carne, el pala, las facturas, todo lo que... ¿Tienen un cálculo por mes en alimento cuánto están gastando? No, sí, todo el sueldo. ¿Cómo? Sí, y casi entero el sueldo. 50, 55 pesos. ¿Son ustedes 3? No, somos 5, son 2 chicos más tenemos en casa. Gracias. No, de nada usted. Ahí está, mirá, ese cálculo que nos termina, ahora sí, para redondear y para cerrar en una familia con 5 integrantes, están en alrededor de 40.000 pesos. Esta sola compra que creen que les va a durar aproximadamente una semana, ronda los 3.000 pesos. Y nosotros que nos llevamos casi nada, ya hemos superado los 1.000 pesos. Lucas, esta es la realidad diaria. Muchos dicen, no es que los productos estén caros, sino que la gente gana poco. Una razón u otra nos lleva entonces a que nos sorprendamos con estos precios cada vez que ingresamos al súper.